Muy buenas a todos, aquí estamos presentando un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar un nuevo juego que ha salido, free to play en Steam. Bueno, técnicamente aún ha salido, está en beta, y es el Counter-Strike Nexon Zombies. Y me estaréis viendo doble ahora mismo, así que os voy a enseñar cómo descargaros la beta, que es muy sencillo. Tenéis que iros a la tienda... Ah, vale, ya estamos, ¿no? Uy, se ha quedado pillado esto. Vale, nos vamos a Steam, si no lo tenéis ya sabéis que lo podéis descargar gratis. Os vais a tienda, buscáis Counter, y ya os sale, os sale aquí, buscáis Counter-Strike Nexon Zombies. Ha salido hace unas horas, ha salido la beta a las... por lo menos la beta abierta, no sé si ha habido beta cerrada antes. Lo pone por aquí, ¿dónde lo ponía, tío? Aquí. ¿Ves? Open beta test, available until 9am, septiembre 25. Y estamos a... 25, y son las 12 y 15. O sea que ha salido nada, hace unas horas. Así que os lo voy a enseñar, os lo voy a poner por aquí, que lo tengo ya preparado. No tiene gran cosa, simplemente os voy a enseñar el menú y tal. Como está en beta, no hay casi nada todavía, pero se puede customizar el personaje y tal, en plan Garry's Mod. Y también se puede... es como un Counter-Strike 1.6, solo que con cosas remasterizadas y tal. Y más centrado en los Zombies. Vamos a ir a la lista de servidores, Europa. Europa 3, que los demás están llenos. Y ahora nos vamos a... Pues a donde sea. A ver... Zombie Hero, ¿este modo de juego no lo he probado aún? Vamos a ver. ¿De qué trata esto? Hay muchísimos mods de juego de Zombies. Después están los clásicos, de plantar la bomba y desactivarla. Pero eso, básicamente es un Counter-Strike 1.6 centrado en Zombies. Aunque, sinceramente, las cosas que tienen algunos servidores del 1.6 de Zombies, de esto de poder plantar minas en las paredes y todo, eso aquí no lo han puesto todavía. Habrá que ver cómo avanza la beta, a ver si lo hacen bien. Y van instalando mods y tal. Porque eso es lo que molaría. Si lo que mola son los mods. No el mod de los Zombies en sí, sino los mods que le meten, aparte. Lo de las minas, lo de las armas de oro, la munición infinita, todo eso mola mucho. Ahora mismo es un Counter 1.6 con Zombies, ya está. No tiene más. O sea, ahora, joder. Le ha costado, le ha costado. ¿Eso qué es? Vale, este es el típico de Counter 1.6. Sí. Este es el de Counter 1.6. Sí. El que un equipo, que los Zombies son humanos. Los humanos tienen que matarlos, o evitar que los maten. Ahora me cojo. Me voy a coger esta. Vice Selection. Dios mío, ordenador peta mucho, ¿eh? Guau, de eso ya me acuerdo yo. Esto también lo hacía yo en el online. Esto es muy sencillo subir aquí, tío. Supply Box. Ah, que también... Ah, vale, que la munición no es ilimitada. Tomás. Hostias. Uuuh, chaval, mierda. ¿Cuánta vida tienen? No me lo he llevado yo, eh. Dios, cómo revienta esa escopeta, ¿no? ¿Qué dices? Ese sí que me lo he llevado yo, venga. Cómo mola, tío. Bueno, este modo de juego no está mal. No lo había probado todavía. Pero como digo, le faltan los mods. Los mods estos de las minas. Esto que le das a la M. Y te sale... No me lo creo. Joder. Le falta eso. Los mods de las minas y todo eso. Esto de que puedas comprar munición infinita en un menú. Armas doradas y todo el rollo eso. Que eso mola mucho. Yo me acuerdo de esto que os... Este servidor que os subí tanto tiempo. Molaba un montón ese servidor, tío. Vamos a ir... Vamos a jugar una ronda más. Y ya está. Esto empieza, eh. Esta mismo. ¿Qué pistola he comprado, tío? Esto es una basura. ¡Uy, eh, 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 eh! Que se da la vuelta, chaval. ¿Cuánta vida tiene? No lo sé. Es que es impresionante, tío. Toma. Venga, venga, venga. Me ha molado, me ha molado. Hostia, se está chunguísimo subir ahí, tío. Solo queda Nesota ahí arriba. Tengo la super velocidad. También lo que me mola de los servidores es que puedes elegir la clase de zombie gear. Es que puedes elegir tanquete. Puedes elegir... Mierda, tío. Voy a darle a la G, eh. Voy a darle a la G ahora. Eh, hola. Ven, Riddling, ¿no? Chaval. Es que tenemos muy poca vida. ¿Esto qué cojones es, tío? Se puede elegir. Todo hay que comprarlo, tío. O sea, ¿por qué? ¿Por qué todo hay que comprarlo, tío? No, pero... Mira, y yo no sé cómo se compra, de verdad. ¡Hijo de salido, hijo de puta! ¿Qué ha activado esto? Lo he activado para nada. A este muerto. Bueno, pues básicamente es esto. No me agrada, tampoco me desagrada. Como ya os he dicho. A ver, voy a ir a la tienda. Amigo. Amigo, amigo, amigo. ¿Es esto? 13.000 puntos por 10 días. ¿Es esto? Vale, vale. Por aquí hay distintas cosas. Enancement material. Ay, esto es para... Quiero hacer algo. Quiero hacer... Por 10. A ver. Ahora te vas a craftear. Quita, quita. Enancement weapon. Enancement material. Y le doy más daño. Vale, vale. Ya voy pillando esto. Ya voy pillando esto. Ya voy pillando esto. Vale. Aquí se pueden hacer diferentes cosas. Hostias. Hostias. Me tengo que poner a ello con esto. Porque parece que hay más de lo que parece. A ver, vamos a probar a ver qué pasa. Start en Antement. Sí. Procesando. ¿Qué le da más daño? ¿Qué le ha dado? ¿Esto qué es? Creo que... Creo que es puntería o algo así. Akurashi, sí. Otro. Sí. Vamos a chetarnos el arma. Mierda. Vale, está hecho a propósito. Para que te gastes ahí... Una más y si no, lo dejo aquí. Ah, que encima lo que ya tenías desaparece. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué dices, tío? ¿Esto qué es? No sé qué es. Bueno, pues aquí lo dejo. Ya veis más o menos lo que es esto. Aquí tienes tu perfil. Ah, vale. Vale, vale, vale. Aquí están las armas. Skin. Enter Coupon. Madre mía, pues... Espero que empiecen a meter cosas aquí. Porque parece que tienen que meter varias cosas. Porque yo me voy a la tienda... Es que es lo que me raya. Que me voy a la tienda y no hay... Está esto, pero no hay armas ni nada. Y cuando entras en el juego, ya lo habéis visto. Te pone... Ve a la tienda para comprar esto. No entiendo. Pero... Pero mola, mola. A ver. Están aquí las armas. Más... Nuevas. No, aquí no aparecen. Aquí no aparecen. Hay que comprarlas de alguna manera. Esta es la que tengo equipada. Bueno, pues aquí lo dejo. Espero que os haya gustado. Que lo botéis. Ya sabéis. Pasaros por el Steam para descargaroslo. Y si lo queréis, pues lo probáis. Y ya está. Eso es un free to play. Ahora mismo está en beta. Pero no sé cuánto tardarán en abrirlo. Ya en poner la versión completa. Pero bueno. Espero que avance a buen ritmo esto. Porque la idea parece bastante buena. Así que nada. Eso es todo. Un saludo. Y nada. Nos vemos. Vamos. Vamos.